¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este pequeño podcast donde les traigo yo los códigos de Pronesport de los partidos de la quiniela sencilla y de la revancha como hacemos todos los días jueves ahorita salieron temprano hay que aprovecharlos vamos a checar rápidamente como está el asunto recuerden que esta imagen, este pantallazo ya está en la descripción para que medio mundo lo pueda estar descargando, lo pueda traer en su celular y compartirlo en sus redes sociales los códigos de Pronesport con los momios de resultados finales bueno vamos a ver toda esta información rápidamente por ejemplo código 126 Puebla frente a Toluca se está pagando a 3 la victoria de Toluca, se está pagando 2.05 la victoria del Puebla, 3 el empate continuamos código 136 Tijuana frente a las Chivas 2.07 por el local 3 por el empate 2.92 por el visitante continuamos código 300 cruz azul contra los Tigres 2.05 por el local 3 por el empate 3 por el visitante se está pagando bastante bien el tema del fútbol mexicano código 300 quitamos esto quitamos esto tenemos el código 306 código 300 vamos a cambiar esto quitamos esto ok código 306 tenemos en Monterrey frente a la América 1.90 por la victoria de Monterrey 3.20 por el empate 3.15 por el visitante código 433 se está pagando bastante bien el tema de la victoria de Santo Laguna sobre Juárez 2.98 por el local 3.15 por el empate 2 por el visitante ojo eh código 316 a la vez contra el Atlético de Bilbao en este momento ligeramente favorito punto 10 está ligeramente favorito el Atlético de Bilbao continuamos código 243 se está pagando 2.35 por la victoria del visitante también punto 20 ligeramente favorito el Milan sobre la Fiorentina continuamos código 216 hombre ampliamente favorito ampliamente favorito el Lacy sobre el Schalke 1.65 uno de los fijos que encontramos el día de ayer dentro de los momios de ProBall continuamos código 233 tenemos el Angels frente al Montepelier 2.25 por el local 2.85 por el empate código 323 tenemos el VTS contra el PCB también uno de los favoritos uno de los favoritos 1.88 por la victoria del PCB el último partido que disputaron entre ellos PCB terminó goleando al VTS obviamente fue jugando del local código 224 tenemos Tondela frente a Río Ave 1.83 por la victoria del visitante código 342 tenemos Moirese frente a Santa Clara un Santa Clara que lo viene haciendo bastante bien dentro de lo que es Portugal los últimos partidos los ha estado ganando viene una muy buena rachita un moirese que ha sacado varios empates continuamos San Lorenzo frente al Racing Club Racing Club está favorito punto 25 ligeramente favorito no tan favorito pero si ligeramente favorito Racing Club sobre San Lorenzo continuamos Fenebervache sobre Galatasari 1.79 la victoria de Fenebervache también está favoritón 1.79 es un mobio donde está calificando bastante bastante favorito que pueda estar ganando Fenebervache sobre Galatasari obviamente si volteas a ver las estadísticas Galatasari lo vi naciendo mucho mejor que Fenebervache continuamos ya empiezan los partidos de la revancha este es el bloque de los partidos de la revancha continuamos tenemos el León frente a los rayos que está pagando a 1.48 la victoria de León ampliamente favorito tenemos el Pumas frente a Morelia 1.88 la victoria de los Pumas sobre Morelia código 402 código 423 Querétaro sobre San Luis 1.82 la victoria de Querétaro sobre San Luis que está en un 3.50 el visitante 3.10 el empate código 345 tenemos el Valladolid frente al Español 2.45 por el local punto 20 favoritos sobre el Español prácticamente nada pero aún así está ligeramente favorito el Valladolid continuamos código 215 Leicester frente frente al Manchester 1.59 está muy favorito en Manchester City para poder derrotar a Leicester pero últimamente los resultados no se le están dando a dar contra de la Premier League ojo con todo eso continuamos código 234 Dijon contra el Monaco 1.84 la victoria de Monaco sobre Dijon que está en 3.20 el local 3.30 el empate entonces estos son los códigos de Promesports de los partidos de la quiniela sencilla y de la revancha si ya tienes tu quiniela base vale muchísimo la pena que los estés metiendo en algún sitio de apuestas como tal o directamente con el concesionario de Promesports ahora si cuídense mucho tengan un excelente día y en la descripción está esta información ahora sí hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!